Que lo nuestro no se vende, no se tira Lo confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras No son más que mentiras Let's go Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches, mentiras Que no estés llena de reproches, mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras